Buenos días, mamá. ¿Qué haces despertándote tan tarde? ¿Sabías que Dani de tu clase se sacó un 10 en el examen final? Me lo dijo su madre esta mañana. Tus exámenes son un horror. El examen, a ver. Mamá, un 6 y medio. El profe nos dio la nota esta mañana, casi un 7. Vaya mierda de nota. Pero es buena nota un 6. Todos aprueban con notazas. Progresan, avanzan, trabajan, estudian. ¡No es tú! Lo que tanto teléfono te ha frito el cerebro, vamos. Es que lo pienso y lo sigo pensando siempre. ¿Qué quieres hacer con tu vida? Pues no lo sé, mamá. ¿Por qué no eres como Tomás? Él siempre sumó desde pequeño que quería ser abogado. Lo heredó de su padre. Y su padre siempre quiso que él fuese abogado. ¿Por qué tú no eres abogado? O médico. O algo así tan importante como pienso yo. Tus sueños serán como esos que triunfan. Vi el otro día, Diego, y me quedé fascinada. Le cambié un... Mamá, me voy a entrenar. El otro día vi a Carlos y progresó un montón. Le vi entrenar. Llevas 13 meses y no has progresado nada. Deberías dejarlo de mejor. Deberías de dejarlo. Es que yo pienso que sí, mucho mejor. Deberías de dejarlo. Es que yo pienso que sí, mucho mejor. Vi el otro día, Diego, y me quedé fascinada. El cap... ¡Gracia! Gracias.